Una me espera en casa, la otra me marca para ver que pedo Salgo siempre al tirante porque estoy puesto para el refuego Y tranquilo la navego, dedo al gatillo terciado en fierro Son varios en la bola pa' que la piense al meterse al ruedo Radios en la visera, la dura está bien polarizada Soy de la gente nueva pero yo no me ando con mamadas Y los chalecos traigo empotrador, botas tácticas como soldados Y la niña nos cuida pa' las misiones en las que andamos Y si a veces me ando divirtiendo, no crean que se me olvide el pasado Simplemente disfruto de lo que esta vida a mi me ha dado La vida de Rodrigo, el mentado chino en la que me gusta Y rodeado de mujeres contando verdes y se disfruta De morro allá en la cuadra muy bien recuerdo que murmuraba Siempre fui mala influencia pa' la plebada con la que andaba Y cuando al fuego de lleno pensé en meter y me preguntaba Si traen un salivero pa' que ahora puedan hablar con ganas Y los chalecos traigo empotrados, botas tácticas como soldados Y la niña nos cuida pa' las misiones en las que andamos Y si a veces me ando divirtiendo, no crean que se me olvida el pasado Simplemente disfruto de lo que esta vida a mi me ha dado ¡Suscríbete al canal! Gracias.